Yo tengo un amigo que lo estimo mucho Siempre conmigo has sido sincero Cuando está conmigo todo lo consigo Mi único amigo siempre es el dinero Es muchas mujeres me fingen amor Me dicen mi vida yo mucho te quiero Pero todo es vano mujeres y amigos Nomás se consiguen solo con dinero Mundo engañoso quien te conociera Y así no caer en tus charcas de lodo Que muchas mujeres venden el honor Pues porque el dinero siempre tapa todo Mundo engañoso quien te conociera Mundo engañoso quien te conociera Mundo engañoso quien te conociera